Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, no he oído en el canal y en este caso vamos con el ST16, el ST de UTA. En el caso de ayer de Barba lo separé en dos vídeos, uno haciendo el unboxing, hablando un poco de la lista y luego jugando partidas y upgrades. Pero en este creo que lo voy a juntar porque el de Barba tenía como más opciones, más huecos, más tal, y se me iba un vídeo de dos horas. En cambio este, la verdad es que no hay mucho por dónde salirle, las cosas como son. Y así que he decidido juntarlo todo, así que vais a tener en este vídeo, haremos el unboxing y luego miraremos un poquito que podemos llegar a meter y que no y unas cuantas cositas. Pero antes de pasar ya con el vídeo per se, como siempre, agradecer a todos los miembros del canal, tanto en YouTube como en Patreon, también a la gente de Twitch que me apoya también por ahí, pero bueno, no tengo vuestros nombres. Pero bueno, gracias a todos los que apoyáis el canal. Y ahora sí, si tampoco me quieren enrollar mucho, mucho más, vamos directos a mirar este ST16. Vale, pues ya estamos por aquí. Tenéis en pantalla la lista del ST16. Estas son todas las cartas que te vienen en el ST tal cual. Tendréis la lista abajo en la descripción para que la podáis copiar en el sim, en la página de creación de decks, vuestra de confianza, lo que queráis, da igual. Y todas estas cartas ya lo comentaré luego abriendo. No me voy a parar a leerlas uno por uno. Tenéis bastante contenido de Uta en el canal, bastante. Tenéis vídeos de sobra, podéis ir a verlos sin ningún tipo de prisa. Y el deck está bien, es divertido. Cosas que hay que tener muy en cuenta para poder, bueno, para poder antes de comprarse este deck. Es que por sí solo no sirve para nada. Es más, una expansión pack de Uta que un starter deck por sí, como lo quieren vender. Porque esto salido de la caja no te sirve para absolutamente nada. Las cosas como son. Pero si lo juntas con un ST11 y unas cuantas cartas sueltas, te pones con un deck ya curioso. Puede que no una Uta full funcional. Eso lo veremos luego. Haremos ahora el unboxing del ST16 para que veáis las cartas y demás. Y después os enseñaré ya un deck más formado de Uta. Y también a lo que podemos llegar a aspirar con Bonnie. Que el Shanks de aquí es la única carta que realmente podemos aprovechar para otro deck. Que es el de Bonnie, que es muy bueno. Las cosas como son. Pero bueno, no me quiero enrollar mucho más. Vámonos ya con el unboxing, con el opening del ST16. Y también del sobrecito de The Best. Y luego ya volvemos con todos los decks. Os dejo los tiempos abajo en la descripción. Para que podáis ir, si alguna parte nos interesa, podéis ir ya directamente a lo que vosotros buscáis. Os lo dejo todo abajo en la descripción los tiempos. Así que nada, vamos ya a poner la webcam y vamos con el opening. Vale, pues ya estamos aquí con la camarita puesta. Y hoy vamos y nos toca el ST de Uta. Y como dije en el vídeo de ayer, las recomendaciones de Barba aún te las compro. Tama, Radical. Aquí te recomiendan el Dofi de 10 para Uta. A ver, no voy a ser yo el hater número uno que diga que eso no es buena idea. Pero bueno, vamos a lo que importa para lo que hemos venido. Que es ST16. Cartas bastante interesantes. Como starter, es una completa basura. Ya os lo adelanto. Es bastante, bastante horrible. Pero tiene cartas muy, muy, muy interesantes. Sobre todo si queremos jugar verde. Como en el de Barba, ya me adelanté y corté ya las solapitas. A ver si lo doy abierto sin cargármelo todo. Estaría bastante fresquito. A ver. Listo. Abierto. Y pues. Es lo mismo. Te trae la mítica de instrucciones de papel y tal. Que es el campo en gris de este F8 también. Que nos da un poco igual. El starter. Y el sobrecito de debes que me sigue molestando que vengan así metidos a presión. Como, ok. Necesidad ninguna. Y como en el vídeo de ayer, lo abriremos al final. Voy a ir apartando esto de aquí un segundito. Y vamos ya. A ver si el abre fácil no me deja en ridículo. Estaría bastante bien. Este lado de este. Pues me va a dejar en ridículo el abre fácil. Bueno, pues si no quieres abrirte por el abre fácil, te abro por donde no abre fácil. Bueno, pues nada. Algo traje las tijeras chiquititas. Oye, cuando los abre fáciles están medio rotos y no funcionan. Nada. Nada, aparcado. No quieres ir. Pues vas. O vas por las buenas o vas por las malas. Vale. A tomar por culo el plastiquito. Listo. Nada, aparcado. Vale. Esto lo dejamos aquí apartado. Y tenemos a nuestra Uta. Vamos a apartarlo por aquí. Eh, gato. Bueno, mis gatos casi se me llevan el sobre de bestia. Eh... Lo que decía. Tenemos aquí a nuestra líder de Uta. Está guay. El hecho de que tenemos ya un alter por fin de Uta. Antes solo podías hacerte customs y el original. No había ningún arte alternativo. Ahora tenemos dos artes para elegir. Y la verdad es que mola. Este me gusta. El original es que me tiene su cosilla también. Pero bueno. Eh... Cartón bastante interesante. La verdad. Qué bonito. Y empezamos ya con las cartas, se puede decir, exclusivas de este starter. La primera de ellas es esta Uta blocker. 4 o 6 mil sin counter que active main. Nos podemos trasear una carta de nuestra mano que sea film. No tiene por qué ser un evento como es en el caso de muchos de estos de descarte. Puede ser cualquier carta de film de la mano. Y a cambio nos podemos poner un don en nuestro líder o en uno de nuestros personajes. Vale. Esto que nos permite poder utilizar la habilidad de Uta en curva sin tener que andarte con problemas. Por ejemplo, en 4 dones vas a poder bajar esta Uta, descartar carta, darle don a nuestro líder Uta, pegar y robar. Como nuestro deck ha evolucionado a 100% de consistencia o 90 y pico por ciento de consistencia en algunos casos, esto implica que puedes robar todos los turnos, con lo cual esta Uta te permite un ciclado de gratis bastante, bastante bueno. Aparte, es otro blocker que puedes meter en campo. Es otra carta que entra bastante bien con el Luffy de 7 y es, sin más, un buen añadido para el deck. Luego tenemos al Papu de los Papus, a nuestro Shanks de 9, que aparte de ser relativamente buena en este deck, no es excelso, por así decirlo. No es la mejor de las cartas del mundo mundial, pero es bastante bueno. Te da un boss del arquetipo. Nunca te puedes quejar de eso, pero sobre todo en Bonnie es espectacular. En Bonnie pasa a ser obligatorio y básicamente es, bueno, aparte de que soy jugador de verde, obviamente, y voy a tener sí o sí este starter, está el hecho de, es uno de los que he pillado dos copias, precisamente por tener Shanks, por tener Uta y por tener todo lo demás, sin tener que buscarlos. Luego tenemos este Gordon, que la verdad es que no está nada, nada mal, que lo que te permite hacer es, es un blocker chiquitito, ocupa un poco el lugar que antes tenía Blueno, es de blocker pequeñito, pero que en el turno del rival podemos descartarnos cartas de música, o sea, los eventos de Uta, para darles más mil de poder a nuestro líder, un personaje durante el combate. Esto es lo que hace, es darle counters a los eventos. Ya está. No hay más ciencia. Luego tenemos Katakuri, que básicamente, si no me falla la memoria eran seis. ¡Qué bueno soy! Si tu líder es film y tienes seis o más cartas resteadas, este bicho gana más dos mil de poder. Es un tres, cuatro mil con counter, que pasa a ser un tres, seis mil con counter. El tener cartas resteadas es bastante fácil, es porque entre líder, don, algún otro personaje y tal, es muy muy sencillito. Y luego tenemos dos copias solo, obviamente, porque hay que vender ese test, de el Luffy Counter 2000, que básicamente es un counter 2000 del arquetipo buscable, pero que te aumenta la consistencia de Uta a nuevos niveles, gracias al tema de que ya no necesitas llevar counters 2000 de fuera del arquetipo. Luego tenemos la hostia y media de Reprints, cuatro backlights con arte nuevo, ahí a gusto del consumidor que arte os gusta más. A mí, sinceramente, creo que soy más fan del original. Cuatro New Genesis, que si fueran Foil serían espectaculares, pero no lo son. 4 Aim Invincibles bastante, bastante bien en plan, estos son los 3 eventos clásicos de UTA, esto se juega por 4 siempre esto y esto se lleva siempre, puedes variar los ratios pero se llevan y estos están bien luego te meten 4 Bartos que la verdad que sin el Briggi y tal pues no son tan tan bonitos pero tenemos reprint de Barto económico sin tener que dejarte una pasta por si alguno lo quiere llevar alguna copia en los decks que está bastante, bastante bien esto me parece un acierto, de los pocos aciertos que hay en este deck, bueno, junto con este señor pero bueno, y aquí empezamos la coña Plitting Loob Valley, evento que no se juega por 4, tiene reprint, es del pack promo de UTA, tampoco es ultra caro pero bueno, reprint Word of Windflow, ¿se puede llegar a meter alguna copia? si, ¿se juega? no 4 copias también y si se quieren quedar quietos incluso hasta mejor gracias The World's Continuation otro evento que no se juega otras 4 copias Toto Music otro evento que no se juega otras 4 copias y el Luffy Boss los dones estos ya los voy quitando que están por allí perdón, ahí el Luffy Boss otras 4 copias que la verdad es una carta que en este deck era interesante hasta que llegó este señor ahora ya como me das un poco igual entonces realmente no se juega 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 se puede jugar alguna carta pero me se juega esto va por 4 se juega se juega se juega se juega se juega y se juega a ver la mitad de nuestro deck ya no se juega y es inútil de hecho si no tenemos el Gordon en campo o nos lo quitan por lo que sea mira es brick 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 somos un puñetero ladrillo literalmente esto no sirve como starter ya os lo digo yo igual que los otros decks para jugar unas partiditas de risas te pueden servir este de Uta la verdad es que no lo bueno que tiene esto es que tú te pillas ST16 te pillas ST11 te pillas unas namis y ya tienes un deck medianamente decente no digo un tier 1 pero un tier 2 si y un tier 2 con el que puedes jugar y pasártelo bastante bien ya es sencillito de conseguir el único problema es eso son las namis de de OP2 si no me falla la memoria de para mod at war y y que pueden ser dependiendo de donde seáis un poco problema incluso de llegar a conseguirlas pero bueno si tenéis acceso a esas namis o no eso es muy difícil de conseguir por ejemplo aquí en Europa es bastante sencillo como opción no es mala por que serán 50 pavos o así tienes un deck bastante decente gracioso y divertido de jugar que está bastante bastante bien también os digo este es de los decks donde menos se pueden aprovechar para otros cartas para otros decks la única que funciona fuera de su arquetipo es Shanks que se juega en Bonnie el resto de cartas son completamente exclusivas de UTA no se juegan fuera de ella entonces tampoco vais a poder aprovechar como el barba por ejemplo que sí que te da cartas para el barba para el marco para el Shanks que también te pueden valer algunas de cara OP9 aquí en este caso no es todo directamente para UTA y exclusivo así que a no ser que queráis jugar UTA yo recomiendo no pillar este deck podéis por tema de los Shanks si lo queréis pero es que si solo quieres el Shanks creo que hasta te es más recomendable pillarte directamente el Shanks y a ser feliz sabes lo que te quiero decir lo pillas en singles a no ser que sea muy caro por donde vives pero pillas el Shanks y a ser feliz ya os lo digo o sea porque la única que es realmente realmente tal es este Shanks de aquí a mi el deck de UTA sabéis que es mi deck fetiche realmente es mi deck favorito y obviamente lo voy a jugar pero si no sois como yo y os da completamente igual pues podéis pasar un poco de este ST las cosas como son y luego tenemos el sobrecito destrozado de The Best que como haya un godpack aquí me van a oír pero bueno vamos a abrirlo a ver si lo voy abierto bien tijeras porque es que si no no quiero romper cartas a ver estos sobres abren como el orden y bueno vamos con tema de cartones que ya os adelanto que todo lo que salga al principio me da completamente igual porque las tengo todas Gabel Niji el Thor Miss Double Finger Upper Yard o como se le conoce ahora mismo Rubber Yard Shatori Plotoncio una Reijo una carta que es que ahora vale nada vale 10 céntimos si queréis montaros Reijo pilladlas porque es que son gratis Reijo chiquita quieren que me lo monte con brilli brilli el Mepo vale el Mepo brilli y donde en el normal y corriente la verdad es que bastante me el sobre las cosas como son nada por aquí realmente bueno esto ya me daba igual pero la SR es pochita podía ser un Kuzan un Borsa que son de las pocas que me faltan y bueno el Mepito y la Reijo oye al menos para tal y si fuera un Don Dorado si fuera un Don Dorado pero bueno no está nada mal vamos ya volvemos para para el Sim y vamos a hablar un poquito de alguna de las cartas ya más a fondo y demás y y ahora ya ya terminamos el vídeo estamos ya aquí de vuelta en el Sim aquí tenéis un segundito la lista del ST16 como la habíais visto antes y ahora os voy a enseñar un poco lo que podemos llegar a hacer con Bonnie o sea con Bonnie perdón con Uta y luego os enseñaré Bonnie que me se me ha liado un poco la cabeza en el orden básicamente como veis aquí esto ya sería una lista bastante más pulida y por así decirlo completa de Bonnie para mí o sea de Bonnie hostia como estoy hoy de Uta perdonadme la falta de sueño me hace mucho daño básicamente cartas que aprovechamos como hemos visto antes los Luffis los Shanks los Katas las Utas los eventos podemos ya pillar los que queramos el arte que más nos guste porque nos van a venir dobles y tenemos todo esto que nos viene son reprins de OP2 que nos vienen en el ST11 igual que esta Uta de aquí y también tenemos el Sanji de Ebe básicamente lo que tenemos que comprarnos si queremos jugar Uta 100% son 4 Namis y 4 Sanjis estos como cartas sueltas te los tienes que comprar siempre 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 te vas a tener que comprar 4 Sanjis y 4 Namis Namis es obligatorio o sea sin Namis este deck no juega así que 4 Namis 100% tienen que caer que aquí en Europa te pueden valer 20 pavos menos de eso deberías tenerlos ya no es una carta excesivamente cara porque solo se puede jugar en Uta así que un poco patata y el resto esto si que es algo que dependiendo de donde seáis os puede salir más rentable una cosa que otra es el tema de Backlight New Genesis y I am Invincible ya los tienes en el ST16 estos son repito P2 pero son ultra baratos si los podéis adquirir a muy poco precio pues os puede llegar a incluso interesar el problema es que la Uta de por sí ya os va a costar casi lo mismo que que los STs entonces tenéis que mirar un poco lo que lo que os interese pero pillaros las 4 Utas que os pueden salir por 12 pavos todo esto ponle 15 y ya usar los eventos y así ya no te tienes que comprar el ST16 es una opción con lo cual ya te pondrías con 30 y pico más el precio de tu ST 40 y algo y luego te faltarían porque claro tú haciendo eso tendrías esto tendrías esto vale lo que puedes hacer para no tener que comprarte otro ST pero ahí ya es a gusto con 40 y pico tienes esto ya tienes las opciones de jugarlo más o menos así o comprarte otro ST y meter dos dos y dos que eso ya es un poco para gustos pero 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 lo que también puedes hacer es una opción bastante buena y viable es el hecho de decir vale pues me compro los Luffy sueltos estos sí que en mi opinión hacen falta pero son muy baratos las cosas como son no es una carta cara de adquirir suelta me pillo las hutas sueltas que tampoco es muy cara que a lo mejor todo es en pillarte estos dos y estos dos te gastas 3-4 euros te vas a los 50 y aprovechas y metes o un par de estos o un par de bartos depende de lo que te guste para no tener que comprarte los otros dos Shanks si no los vas a usar si no quieres luego upgradear otro deck entonces con esto has abaratao y ya tienes el deck por 50 o así que lo más fácil es pillarte dos STs 16 y con eso ya tienes dos dos te gastas un poquito porque aparte hay mucha gente que ya los está vendiendo sin el sobre de The Best a 10 euros o así entonces con 20 euros tienes dos STs te pillas las Namys son 40 y luego te pillas esto suelto por 50 y algo tienes ya la UTA montada bien pero siempre puedes hacerlo de esta forma por si no quieres gastar más en Shanks o lo que sea tienes la opción yo ahí como me habláis de varios países y sé cómo está la cosa que a lo mejor en una zona de México se pueden conseguir en otra zona no en Chile sí es muy muy distinto doy varias opciones dependiendo de si tenéis acceso a un mercado secundario donde comprar los STs sin sobres si tenéis acceso a un mercado de singles si solo podéis comprar STs cerrados que tendríais que hacer pues un poco para todas las opciones dejar las cubiertas y luego ya yéndonos a Bonnie que ya es el deck competitivo de verde como veis la única carta que hay es Shanks esta es una lista de ejemplos estoy testeando ahora cositas pero bueno la única carta que entra aquí es Shanks la verdad es que se ha abaratado un poco la Bonnie gracias al reprint de los Kids y demás pero aún así ya aquí hay solo 40 euros lo que te cuesta la UTA entera casi va solo en los Cavendish y luego empezamos a sumar Doffy también ha bajado mucho igual que el Kid pero bueno este deck tranquilamente te puede rondar los 100 euros montártelo la verdad es que bastante barato en comparación porque antes esto ya solo eran 40 y esto 40 y eran 80 y esto eran 20 y ahí van 100 solo aquí ahora por 100 probablemente ya tengas todo el deck lo cual está bastante bastante nice y es lo que digo es mucho más competitivo que UTA bastante más también es más difícil de montar más caro ahí ya a gusto de consumidor si vas a querer montarte boni directamente no te compres dos STs y tal te pillas los shanks sueltos y a correr pero a correr directamente al menos es mi recomendación si eres un jugador nuevo y antes de comprarte un deck así tan tan meta quieres probar primero con el de UTA aunque sea una versión empeorada como decía con menos shanks etcétera y luego ya tienes esto montado y te pillas las cartas sueltas así y bueno puedes empezar jugándolo así con dos shanks y luego si ves qué tal subirle a tres o lo que sea te bajas un shanks metes un kit más y funciona más o menos y ya te digo vas pillando todo esto poco a poco y es un upgrade de UTA es una opción ahora os voy a enseñar una partida con cada uno de estos decks para que podáis verlo más o menos y ver un poco si os gusta el playstyle y demás para aquellos que seáis nuevos y luego ya una vez que volvamos de las dos partiditas pues ya cerramos el vídeo vale pues ya estamos por aquí nos ha salido una llamato vamos a ver qué tenemos el primero vamos a nuestros turno dos lo que el chiquito nos vendría bien no hay navis no hay nada voy a tirar mulligan bueno tenemos counter 2000 podemos buscar aquí si o si me tengo que pillar a la nami y pasamos turno me va a pegar de 8 ah no vamos a buscar ah no busca me pega de 7 el cabrón pues tengo que asumir bien ok esto ya me gusta voy a meter puta blocker reactivar habilidad turno siguiente es de 6 y puedo hacer 4 3 1 1 luego siguiente ya es de 8 que puedo hacer 7 1 así que si me voy a trasear la otra que no tiene counter le voy a dar 2 aquí voy a pegar voy a rob y me robo otra perfecto ahí le sale el trigger bien vamos a colocarnos un poco la mano que me estoy liando ya tú por aquí tú por aquí tú por aquí counter 2000 por aquí evento vale ok 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 no blocker sería un poco gracioso bloquear eso tengo que gastar 2000 2000 luego me va a pegar de 10 y ahí sí que no lo salvo de 9 aquí tengo que darle el blocker ahora busca con el momo ok bueno voy a dejarme esto este combo para el siguiente turno y ahora meter simplemente otro blocker meto blocker descarto la invincible bueno no me hace falta ni descartarme la invincible puedo subir directamente aquí llego con don aquí y robo me puede valer la verdad fuera voy a quitar esto don aquí hasta me vale paso turno siguiente ya lleno yo el campo tranquilamente vale jodi me gira pero me tiene que pegar de 5 así que lo paro con kata y este me lo como vale vale 10 al blocker no puedo hacer nada y decidió que aquí tiro el kata sin más y ya está robamos un 2000 esto es bien voy a pegar de 5 porque el 2 lo voy a usar en nami y que me pegó de 5 primero 743 usamos lo que el pequeño me puede gustar a ver no estoy a rango de morir ahora mismo así que si tiene otro joddy el que está a rango de morirse es él y yori a cambiar vida ok se pondrá un trigger ah 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 por 7 me puede bajar otro joddy girar girar ir a limpiar la nami perdón es si hay que tener un poco de presión ahí está el problema de hacer esto ya el luffy no te lo vas a quitar de encima o no deberías intentarlo a ver podría pararlo pero luego me pega con este y me lo quita de en medio pero es gastar todos tus recursos ahí todos tus ataques ahí pues luego me lo quitas con este este puede ir a nadie pero nadie siempre aguanta si defiendo esto pues solo me tienes que pagar con este aquí ahora lo dejo ir y me pegas con esto aquí y te lo defiendo vale la otra de 3 está guay eh porque aparte no me puedo morir nunca luego la vuelta puedo pegar de 7 con nami gasto un opaldón pego de 7 y pego de 7 lo primero de todo es pegar de 7 con nami por posibles triggers o mierdas de aquí me voy a pillar el new génesis 8 perfecto esperate serían 3 dones con lo que podría pegar de 9 y de 9 si esto me pilla un no, no hay a mi hay a mi invincible pero hay un 7-3 eh bastante rico nudo 7-3 a ver el chopper blocker nada voy a pillar el chopper eh el 3 lo meto natural y ya está esto serían 3 y esto son 2 y 2 1-2 aquí le pego de 7 otra vez y ori te podría pegar de 10 que serían 7 9 11 me lo podrías parar y luego tendrías 4 ataques que me meterías primero este siempre y me iría yo a tomar por saco así que va a ser que no voy a simplemente pegarte de 7 un poco basura la verdad y no tiene nada ok pues ya estaría a ver me venía 2000 y nada más y va a estar close la cosa es que no me puede no me bajando la uta no me puede matar nunca pillándome el 2000 con lo que tiene en mano no puede así que dentro de lo que tal estamos estamos vamos gucci pero ha estado ha estado close lo hemos visto precisamente muy muy bien esta partida pero ya veis parece que no pero vas robando con nami vas robando con uta los new genesis te filtran entonces vas encontrando todo lo que más o menos vas necesitando a ver aquí un shanks por ejemplo si lo hubiéramos visto hubiera entrado bastante fresquito metías shanks limpiabas un hobby ya no te morías nunca y a la vuelta ganabas siempre pero es un poco lo que hay así que nada esta ha sido la partidita con uta tenéis más en el canal si queréis revisarla tenéis vídeos dedicados ya para para este deck como ya dije es uno de mis favoritos y y poquita cosa más ya vamos dejando la esta partidita por aquí vale pues ya estamos por aquí nos ha salido un pluffy vamos a ver quiero ir segundo vale no es lo mejor del mundo pero es que te hable puedo meter un bebe y pasar a ver para poder puedo meter los dos bebes ya aquí se pica vida se baja a cuatro cuatro dones me sacará oro supongo aquí asumimos ahí está el zoro lufitaro ok vale ya tenemos nuestro primer boss aquí ya empezamos a jugar nosotros no hay uroge no hay buscadores bastante mal turno de cuatro por nuestra parte pero bueno puedo meter al ataque de ocho por ir metiéndole presión me dejo el doncito para que no pueda pegarme con los dos vale le forzamos doble dos mil bien ahora está se puede ir a siete ya me baja el lufi le giramos esto gastamos simplemente un dos mil full chilling se pica otra vida para bajarme el lufi ahí está con el lufi hace un menos uno y me bajará al sangoro ok pues va a poder robar con sangoro el siguiente turno y no hay mucho que podamos hacer para evitarlo lo que sí que puedo hacer es bajar este bicho de aquí y con dos dones darlos aquí y forzarle otro dos mil ahí está le vamos quitando todos los dos miles en vano por ahora estamos bien la situación no no es horrible puede parecer que estamos mal pero es que soy boni tengo un don es todo lo que necesito ahora tiene que elegir cuál de estos dos no va a pegar prefiero que me pegue el lufi pégame con lufi primero por favor por favor siguiente turno tengo ocho se pica otra para nueve vale me va a bajar bicharraco caído ahí está dos menos cinco ahora tendrías que haberme pegado primero porque ahora caído no pega caído no pega gasto un dos mil cinco a cinco eso me toca a los cojones lo que no está escrito ahora que tengo que asumirlo un bro y me sale esa hora ¿verdad cabrón? si lo hubiera tenido antes esto tengo que asumirla y aquí gasto el vegue tres me pongo con ocho pego aquí serían de siete que es el problema podría hacer uroge pero no es esto congelando aquí entonces me quedan dos dones nada más la vamos a seguir pegando aquí lo bueno es que están cuatro dones y cuando está gastando mil mil es que la mano ya está donde yo la quiero ahora bajo esto congelo aquí paso turno ese caído ya no se va a levantar o sea ese caído ya no se levanta y con el don le voy a quitar otro atacante por lo cual realmente solo tiene tres me pegas con eso para robar tiene lógica no blocker dos mil mil ahora quieres meterme campo o no d6 podemos asumir esta d6 y tengo que tirar urogeiboni y nami blocker ok pues aquí voy a pegar de 6 a 6 me va a dar la nami así que da igual en la mayoría de casos ok ok pues le hemos quedado una carta problema no podemos sacar mucho más aquí le voy a meter este ataque ya por un poquito de por favor vale le quemamos el blocker ok y por 10 congelado congelado y congelado llegas de 6 saboni podría gastar un mil no llegas nunca a otro caído voy a pegarlo otra vez de 6 voy a defenderla lufitaro que me baja el nami ahí está ok entonces yo aquí bajo carrot congelo aquí d6 pego aquí vamos a ver espérate esto molesta más me lo cedes ok el lufi puedo pasar de él completamente aquí voy a pegar 12 7 2 luego le quedan dos bichos para pegarme 1 2 me pongo con 12 pego aquí me lo bloquea luego necesitaría otros 6 para poder pegar aquí pero nada si no de 10 a 10 y si tiene counter me gana pego de 11 1 2 3 4 5 luego podría pegar de 9 pero no llego tengo que meter de 10 y rezar que no tenga counter así que tiene ok entonces aquí me tengo que dejar 5 voy a baitearle la namia al menos ahí está vale vale ok porque has hecho eso cuando me podía simplemente pegar vale pues el que no pega es caído esta la asumo bueno no tengo ni por qué asumirla la paro con B y he ganado a ver podía haberla asumido y luego que me saliera alguna carta pero sí probablemente la tenía que haber asumido y medio medio lelo pero hasta ahora te digo esta te la comes siempre no puedes hacer nada esta te la comes siempre no puedes hacer nada y no me hace falta darle dones porque matemáticamente es cao pero para que vamos a meter un bimbazo lo metemos bien ya estaría la cosa es vale él tenía 8 dones entonces yo teniendo un don uno de estos dos nunca iba a pegar claro es que si no tenía para quitarse el vegue de en medio el vegue le paraba el primer ataque el otro ya no atacaba esto me pegaba pero tampoco podía pasar esto está friseado no la posición no era tampoco la de la mejor pero hostia no sé esto es un poco perder siempre me refiero la verdad es que la tenía pero bueno hasta aquí la partidita con Bonnie así que nada ahora ya vamos a a mirar de acabar el vídeo y bueno ya para terminar el vídeo agradeceros si habéis llegado hasta aquí muchísimas gracias a todos y poquita cosa más tengo tengo por añadir este 7 y 16 la verdad es que no es el deck más interesante bueno no es el producto más interesante que ha sacado Bandai las cosas como son ya habéis visto que está muy limitado a su propio arquetipo de film y que no está pasando por los mejores momentos precisamente aparte el hecho de que no hayan reimpreso la Nami do P2 y hayan metido alguna que otra carta que me parece una aberración de la naturaleza me parece un error bastante grande porque dificulta mucho y sobre todo si vas a sacar el ST16 de Uta sácame el reprint de la Nami para que me pueda salir en el sobrecito de DBS o lo pueda conseguir relativamente fácil y tenga acceso a un deck bueno pero de esta forma me está haciendo ir 100% a tener que buscar una carta do P2 que dependiendo en qué zonas puede ser bastante difícil o caro de conseguir con lo cual toda la idea del starter se va a tomar por saco no sé Bandai está haciendo cosas que no me tienen mucho sentido de decisiones lógicas básicas me refiero ¿por qué metes un reprint por ejemplo del Kaido de 10 de OP5 era de OP5 ¿no? creo que sí a lo mejor me estoy liando que cuesta 10 céntimos antes del reprint costaba 10 céntimos ¿por qué me reimprimes eso? que hay miles y miles en el mercado y dan igual y me dejas fuera Nami me dejas fuera Sabo me dejas fuera un montón de cosas que hacen mucha más falta pero sobre todo es que esta Nami no lo acabo de entender porque si estás encima haces una guía de usuario con cartas recomendadas de The Best para meter y mejorar los starters y dejas fuera la base y el core de uno de tus starters a la hora de meter el reprint no me tiene mucho sentido la verdad pero bueno resumiendo y rápidamente si queréis jugar UTA vais a necesitar pillaros el ST16 el ST11 o pillar las cartas sueltas dependiendo y Namis y Sanjis con eso vais directamente ya tenéis el deck montado y luego Bonnie bueno Bonnie ya es un deck competitivo al uso que no hay forma fácil de comprarlo que tenéis que ir pillando cartas de distintas OPs de distintas tal que si no tenéis un mercado secundario a mano o gente con la que comprar cambiar o lo que sea si que puede ser algo bastante más difícil así que nada por aquí os dejo el vídeo mañana iremos con el ST17 espero que os haya gustado si es así dadle a like suscribíos y activad las notificaciones que estamos cerquita de esos 5000 os agradecería mucho que me apoyaréis en eso y nada en comentarios me podéis dejar cualquier tipo de feedback cualquier cosita como lo veáis vosotros y después también tenéis Discord, Instagram y Twitter en la descripción para cualquier cosidía que podáis necesitar poquita cosa más yo me despido ya por aquí y nos vemos en el próximo adiós